Desde este viernes y hasta el domingo se realizará en el Parque Chuyaca de Osorno una muestra gastronómica intercultural para reunir fondos y construir una casita para el fallecido lonco mayor Antonio Alcafús y su familia en el cementerio de Quilacagüín. Así lo dio a conocer Juan Carlos Huanchuyanca, representante de la comunidad indígena urbana de Osorno, Tremun Nehuen, quien invitó a la comunidad a esta actividad. La invitación es la ciudadanía de Osorno a la parte urbana y rural que se acerquen el día viernes, sábado y domingo en el sector de Chuyaca porque va a haber una muestra gastronómica intercultural en el sector de Chuyaca. ¿Cuál es la idea de esta actividad? La idea de la actividad es para reunir fondos para construir la casita en el cementerio de don Antonio Alcafús Canquil. Tocamos muchas puertas anteriormente para no hacer esto y lamentablemente fue negativo la respuesta de las personas que en el momento del velatorio de don Antonio me dijeron que sí, vamos a hacerlo. Pero triste fue mi realidad cuando supe que ya no se podía hacer. Entonces tomé la decisión de conseguirle el espacio en Chuyaca al señor alcalde de Osorno y dije ya voy a montar una feria y vamos a buscar los recursos por ese lado. Y hoy día me ayuda en este trabajo Juan Manquiel, José, Julia, Ancapán que son los tres que están trabajando conmigo y ellos encontraron una buena idea o una buena opción para hacer este trabajo. Juan Carlos Huanchullanca explicó además cómo estará diseñado el programa de la muestra desde el día viernes hasta el domingo y otros alcances de la tarea de hacer la casita al fallecido Cacique Alcafús en el cementerio de Quilacahui. En el espacio Chuyaca va a estar la parte de gastronomía, los módulos donde están las casitas instaladas ahí, al contorno de esas casitas van a estar los módulos de artesanía y vegetales, donde hay verduras, cervezas artesanales, van a haber artistas, va a haber un de todo un poco. ¿Horario? El horario empieza a las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, va a ser el horario continuado, van a ser por los tres días, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y hay música en vivo, música envasada, van a haber juegos didásticos para los niños, va a haber un espacio donde van a haber juegos para los niños. El día domingo se va a terminar alrededor de las 12 del día con un almuerzo, porque también vamos a reconocer a 15 mamitas y le vamos a regalar un almuerzo con algunas autoridades que tenemos invitadas para ese día, como el señor alcalde, Claudia Payaleva los va a acompañar, en una de esas puede estar el diputado, todavía no lo sé, pero tengo que ver las agendas de ellos. Pero ese es el trabajo que hoy día se va a realizar. Y ya una vez que estén los materiales para la construcción, también van a ser invitadas las personas que me acompañan en este trabajo, para que ellos vean que realmente en el sector de Quilacagüina, en el cementerio, va a estar construida la casita de don Antonio. Y bueno, ya estamos trabajando igual con el artesano que está edificando su casita. De este modo, y desde este viernes y hasta el domingo, se realizará en el Parque Churiaca de Osorno esta muestra gastronómica intercultural para reunir fondos y construir una casita para el fallecido loncomayor Antonio Alcafuz y su familia en el cementerio de Quilacagüin, para lo cual se ha preparado un variado programa cultural para reunir recursos en esta campaña.